Examina la madurez de esta plantación de la variedad Superhiding, destinada a frutos para el comercio exterior en la empresa de cítricos Arimao, la única que exporta este fruto fresco en Cuba. Ya este mango tiene un 8 de brics, o sea que tiene una maduración para entrar en cámara, en cámara de maduración y después pasar por el beneficio. Ahí en el beneficio se corrigen los otros defectos y va para su caja de exportación. 35 de las 900 hectáreas dedicadas a este cultivo son certificadas desde su siembra y seguidas bajo estrictos requisitos sanitarios para un exigente mercado europeo. Iniciamos la exportación con el mercado de Francia, la segunda semana de junio iniciamos por primera vez con el mercado de Rusia con unos precios superiores a los que hoy alcanzamos con el otro mercado europeo. Para este destino enviarán 20 toneladas que pudieran incrementarse antes de que finalice la recolección en agosto. Tras la drástica caída de las producciones citrícolas décadas atrás, este se consolidó como un producto líder de la empresa del municipio Cienfueguero de Comanayagua. Y el mango como puré acéptico, que es el mayor volumen de la empresa, lo hacemos a través de la empresa Agroindustrial Ceballos. En este año nos estamos encadenando con la empresa Mixta, Tropical Contra Maestra Eseá, y vamos a hacer la exportación del puré acéptico en bolsas acépticas en la modalidad de tanque hacia el mercado europeo, mercado Italia o mercado España. Durante la recién iniciada cosecha, 500 toneladas enviarán a la industria alimentaria de la provincia para pulpas, compotas y otros destinos sociales. Otro medio millar se utilizará para jugos néctares mermeladas en la industria de la propia empresa y la venta de frutos frescos. Del plan de la empresa que está concebido una cifra de 3.500 toneladas, un 15% es para el consumo social que se va a vender como mango fresco a 5 pesos la libra. 8 millones de pesos y cerca de 900 mil en moneda convertible facturó el pasado año cítricos Arimao con producciones de este fruto, el carbón vegetal y el chile habanero, rubros consolidados y otros como la hoja de piña que realizó su primera incursión en el mercado ruso, a donde también se destinará en breve el mango de sinfuegos. Ismari Barcia, Noti Sur.